Buenos días Dios, reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Con esa disponibilidad total, en la presencia del Señor, iniciemos esta jornada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 3 En aquellos días, el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo, y no abundaban las visiones. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí, y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí, y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí, y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel, anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes, Samuel, Samuel. Él respondió, habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía, y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras decode cumplirse, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era profeta, acreditado ante el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amén. Estamos hoy leyendo con toda la Iglesia Universal el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Este capítulo nos presenta la vocación, la llamada del niño Samuel. Samuel, hijo de una mujer estéril inicialmente, y nacido por un prodigio de Dios, está consagrado al templo. En la época de Samuel, el sacerdote Elí y sus hijos estaban en una religión decadente. Estaban viviendo sin el fervor, sin la alegría, sin el entusiasmo del seguimiento a Dios. Así lo demuestra la actitud del sacerdote Elí, está cansado, ya no hay luz en sus ojos. Y no por la ancianidad, sino porque se habían metido en un estilo de religión que no les dejaba abrir la conciencia, el corazón, a la llamada de Dios. Y sin embargo, en ese ambiente, Dios va a producir una renovación. Dios va a llamar a uno de los integrantes del pueblo de Israel para que sea su profeta, para que renueve la religiosidad y la fe en todo el pueblo de Israel. Tres veces lo llama. Y qué hermoso que el anciano aconseja al joven, respóndale, aquí estoy, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese habla, Señor, que tu siervo escucha, es realmente la actitud del que quiere ser discípulo. Tal vez Elí no lo había logrado, o lo logró en un tiempo y después perdió el entusiasmo. Pero le está diciendo a Samuel lo que él diría, habla, Señor, que tu siervo escucha. Es decir, comunícate conmigo, Señor, y yo quiero escucharte, recibir tu palabra. Qué bueno que usted comience hoy el día repitiendo esa frase. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, háblale a mi familia, háblale a mi comunidad, háblale a mi conciencia, que estoy dispuesto a escucharte. Señor, puede ser que muchas veces me confunda y piense que otras personas me están llamando. Pero ahora, con lo que le ha pasado al niño Samuel, ahora también yo quiero ser como un niño. Quiero ser como Samuel. Quiero escuchar tu voz. Quiero que tu palabra me ilumine. El centro de este mensaje del día de hoy es la palabra que viene a renovarlo todo. Es la palabra que viene a llenar de entusiasmo la vida de Samuel y la vida del pueblo de Israel. Hoy la palabra también quiere renovar nuestra vida y nuestra sociedad. Salmo 39 Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer la voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor. Tú lo sabes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1 En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Juró a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo le dijeron, Todo el mundo te busca. Él les respondió, Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda la Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena en Cafarnaún tiene varios elementos. Primero, Jesús está acompañado de los primeros discípulos, y va a la casa de Simón Pedro, y allí cura a la suegra de Simón, que tenía fiebre. Allí también empieza a agolparse la comunidad que lo busca con toda clase de enfermos. Nosotros también buscamos al Señor. Nosotros también queremos ser sanados, no solamente de nuestras enfermedades físicas, sino de nuestras enfermedades espirituales. Pero me llama mucho la atención lo que nos dice el evangelista Marcos en este resumen de la vida de Jesús. Jesús se levantó de madrugada, se marchó al despoblado, y allí se puso a orar. Jesús aprovecha el tiempo en la primera hora del día. Qué bonito que es orar en los primeros momentos del día. Qué bueno que el primer pensamiento sea para Dios Padre, para el Dios de la misericordia. Qué bueno que nosotros, al despertarnos, nos despertemos positivamente y nos pongamos a orar. Ayer escuchábamos que la mamá de Samuel, después de la oración, no parecía la misma. Es que la oración transforma, es que la oración renueva. Por eso, copiemos y vivamos en nuestra vida este comportamiento de Jesús. Él se levanta temprano, muy de madrugada, se marcha a un lugar despoblado, y allí se pone a orar. Allí, como diríamos, recarga su corazón de amor en la presencia de Dios Padre. Es bueno que nosotros, antes de salir al trabajo, antes de salir a todas las actividades que vamos a realizar, también tengamos un momento para el encuentro con el amor de Dios Padre, para el encuentro con la misericordia de Dios, para que nos pongamos a orar. Y si usted hace una oración mental, si usted le da gracias a Dios por el día, de manera anticipada, si usted presenta a las personas con las cuales se va a encontrar durante todo el día, usted va a tener la sabiduría de Dios, usted se va a parecer a Jesús, usted va a servir con alegría, usted va a tener mucha esperanza, aun en medio de las dificultades, usted va a tener una luz en su corazón que lo va a acompañar en su vida. Por eso, hagamos lo que hizo Jesús. Hagamos una oración que renueve y transforme nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.